Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra nueva edición informativa de las 12 de mediodía. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en que dos menores de edad fueron arrolladas por un motociclista en el barrio Villanueva. Un padre de familia, un estudiante de la Institución Técnico Superior Industrial asegura que su hijo es víctima de matoneo. Hace un llamado a las autoridades para que pongan fin ante esta situación. En minutos, más detalles. Una nueva oferta educativa abrió el Sena para jóvenes de la ciudad. Detalles en minutos. Conozca al barranqueño coleccionista de vinilos, música conservada en LPs, los cuales cuida como un tesoro. En los deportes, barranqueños disfrutaron del evento del Inderva Centenario sobre Ruedas. Conozca una nueva sección de Lange Henry Morales, asesorías personales para su bienestar. Y al cierre, se realizará en el barrio Pueblo Nuevo un bingo bazar que recolectará fondos para celebración de aniversario. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un padre de familia denuncia el presunto caso de matoneo del que su hijo, de 12 años, viene siendo víctima en el Colegio Industrial. Nuestra periodista, Yajaira Porres, tiene más detalles. Adelante, Yajaira. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Los saludos desde afuera de las instalaciones del Instituto Técnico Superior Industrial, en donde un padre de familia de un estudiante del grado sexto siete de la jornada de la tarde, denunció el presunto bullying del cual ha sido sometido su hijo desde que inició el grado escolar. Asegura que en varias ocasiones se han presentado agresiones a su hijo y que tanto así ha llegado hasta las instalaciones de un centro médico para que le atiendan unas laceraciones en su cabeza. Esto fue lo que dijo el padre de familia. Mi hijo ha venido sufriendo de múltiples problemas de bullying aquí en la institución educativa industrial. En el día de ayer le tiraron un objeto grande que él no sabe qué fue y le ocasionó dos contusiones en la parte trasera de su cabeza. Adicionalmente, él recibe el golpe y el niño se desmaya, se desploma y sus amigos lo auxiliaron y lo llevaron a la enfermería. A mi hijo lo han hecho caer de las escaleras, lo han empujado, le han chuzado la espalda con lápices, le han tirado una botella en una pierna también un día que le dejaron un hematoma y yo creería que son las mismas personas, los mismos niños. Giovanni Becerra, quien es el padre de este menor quien sufre estas presuntas agresiones, asegura que ha puesto este caso en conocimiento al coordinador de disciplina, sin embargo, no han obtenido una respuesta para que este caso llegue a su final y pues su hijo no siga sufriendo estas agresiones. Afirma que ya han confrontado también al menor, quien presuntamente comete estas agresiones y que pues por ahora no se ha obtenido una solución frente a este caso. Yo hablo con el coordinador del grupo de él y él me dice que no sabía del caso, sí, adicionalmente los casos anteriores ya están conocimientos ante la rectoría también, pero no han tomado cartas sobre el asunto. O sea, las cosas no son así, realmente yo no sé qué está pasando con la situación de Barranca de Armeja y con la nueva juventud. El padre de familia preocupado por esta situación hace el llamado a las autoridades y a los docentes de esta institución para que tomen cartas en el asunto y den una solución final frente a la problemática que está viviendo su hijo. Le hago un llamado a atención a los profesores, a la entidad como tal, de que por medio de la policía de infancia y adolescencia hagan seguimiento dentro de las instituciones en general aquí en Barranca de Armeja y adicionalmente que si es posible que pongan a los policías bachilleres dentro de las instituciones para que estén pendientes de los niños en las horas que están en su descanso. Por supuesto, Enlace Noticias solicitó una respuesta al rector de esta institución, sin embargo, en el momento no se encontraba y nos aseguraron que no tiene conocimiento de este caso. Afirmaron que estarán en estudio y nos darán una declaración en horas de la tarde. Esto es todo por el momento, compañeros, desde las instalaciones del técnico superior industrial con la cámara de OSC, Marce Twain, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que dos menores fueron arrolladas por un motociclista en el barrio Villanilis. Por medio de redes sociales se conoció este video de cámara de seguridad en donde quedó registrado el momento en el que dos menores estudiantes de la institución Ciudadela Educativa de Magdalena Medio fueron arrolladas por un motociclista. El hecho ocurrió en el momento en el que las niñas cruzaron la vía, pero intentaron devolverse cuando de inmediato fueron embestidas por quien conducía la moto. Esta situación ha generado la preocupación de los habitantes de este sector del barrio Villanilis, quienes piden a las autoridades de tránsito más controles en la zona. Consideran que esta es una vía peligrosa para los transeúntes. La situación está grave por los transportes ahí, se acosan los unos a los otros, entonces al último hay accidentes, hay casos que verdaderamente la gente no miran lo que está pasando y lo que va a pasar, más de todo los piratas. La gente que transporta así caminando, pues uno va a esperar y uno mira para los lados y que no vayan y miren, miren es quien se atropella nadie, los aparatos. Bueno, yo me leo, hay una ilusión que cuadrarán la forma de pasar el transporte uno para el lado a lado, que no viera a haber problemas de ninguna clase. Un habitante del sector afirma que en esta zona hace falta más presencia de las autoridades y en lo posible realizar un puente peatonal. Claro, lo digo, más cuidado y que haya forma de que la gente esté trabajando por el lado a un lado, que necesita uno pasar para allá, pues no hay problema, pasa por un lado que le, como un puente que le hagan a esto pues, o si es más bien un puente, yo digo pues, pues para mí sería mejor un puente. La comunidad de este sector de la ciudad espera que las autoridades hagan presencia y den soluciones frente a esta situación que pone en riesgo a estudiantes y demás habitantes. La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja se pronunció frente a este accidente y aseguró que este es un caso de corresponsabilidad entre padres, transeúntes y conductores. Ante el accidente en que se vieron involucrados un motociclista y dos menores de edad, el director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, Devinson Gómez Martínez, se pronunció tras las denuncias de la comunidad, quienes aseguran que los reductores de velocidad en el sector no funcionan como deberían y que se registran varias imprudencias por parte de conductores y motociclistas. Para nadie es un secreto que en ese sector circulan muchos vehículos, muchas motos, es muy transitado el sector y también el estado, el gobierno distrital, hemos hecho un trabajo en ese sector, ahí hay una señalización muy importante que se colocó, hay estoperoles, está señalizado, zona escolar, hay bastantes señales de tránsito donde se le está diciendo a la comunidad circule a 30, tenga la prevención, se reduce a un solo carril con el programa PGO, pero las motos siguen circulando a altas velocidades. Es un tema de corresponsabilidad, es un tema también de responsabilidad de los padres, porque un niño de 11, 12 años, el padre sabe que por ahí circula mucho vehículo, debes ir a buscar a su niño al colegio. El funcionario aseguró que continúan trabajando para tratar de reducir que este tipo de casos se presenten, también afirmó que en hechos como estos debe haber corresponsabilidad entre padres de familia y conductores. Venimos trabajando, ahorita salió el tema de los estudiantes, ahí vamos a hacer unas intervenciones directamente del distrito, tratando de mitigar el tema de la velocidad, pero aquí considero que el tema es corresponsabilidad, el tema es de sensibilización, el tema es de los padres, que estemos pendientes de eso, porque mire, venimos haciendo diferentes operativos, he hecho operativos con la superintendencia de transporte, de transporte público en varios colegios este año, hemos tenido problemas con los padres de familia, los padres de familia llegan con sus hijos, tres hijos en la moto, sin casco, sin protección, el tema de llevar los documentos al día, el seguro, el SOAT, no llevan eso, nosotros para mí en su secreto, que no es solamente en Barranca Bermeja, sino a nivel nacional, que el más del 60% de los vehículos que circulan en nuestra ciudad no tienen seguro obligatorio, no tienen SOAT. Cabe señalar que en el sector donde se registró el accidente se realizaron trabajos de señalización y de marcanción con el fin de dar seguridad a los peatones, por esto las autoridades hacen el llamado a transeúntes y conductores tener precaución en esta zona. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en la página www.crom.com.co Mucha atención que hace pocos minutos, Ecopetrol por medio de un comunicado condena atentado contra infraestructura petrolera en Campo Casabe, el documento dice lo siguiente, según la información oficial, a la una y media de la madrugada se presentaron dos encapuchados realizando disparos y posteriormente lanzaron una botella plástica con una sustancia desconocida al equipo de perforación. Los disparos alcanzaron a un perro que se encontraba en el lugar y que fue agredido en una de sus extremidades al alertar sobre la presencia de los desconocidos. El perro fue trasladado a una veterinaria en donde recibe atención de profesionales. En el lugar se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional, el Ejército, el equipo de seguridad física de Ecopetrol y funcionarios de la operación del Campo Casabe con el fin de asegurar las instalaciones. Ecopetrol hace un llamado a las autoridades competentes. Y en otras noticias, una nueva oferta educativa abrió el SENA para jóvenes de la ciudad. Nuestra periodista Kelly Blanco nos tiene más detalles. Adelante, Kelly. Muy buenas tardes, compañeros en estudio. Les cuento que en este momento nos encontramos aquí desde el Centro Industrial y Desarrollo Tecnológico SENA Barranca Bermeja porque hasta ahora se registra información de interés. Y es que el SENA cumple 60 años. Me encuentro precisamente con Orlando Ariza Ariza. Él es el director regional del SENA y nos va a contar de qué trata esta información. Buenas tardes. Kelly, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a los televidentes de Enlace. Igualmente, a todos los barranqueños un saludo muy cordial. Efectivamente, el SENA a nivel nacional cumple 65 años, pero la mejor noticia es que el SENA, Centro Industrial del Desarrollo Tecnológico, cumple 60 años. Por consiguiente, son 60 años contribuyendo al desarrollo de esta importante región del Magdalena Medio. Muy complacido de estar acompañándolos el día de hoy, organizando las diferentes actividades que vamos a realizar con motivo de esta conmemoración. Bueno, precisamente, que nos habla de esas actividades, cuéntenos cuáles serán las actividades que van a enmarcar estos 60 años. Bueno, empezamos primero con una eucaristía. Esperamos que nos acompañe toda la familia SENA y la comunidad en general. También tendremos durante junio, julio, agosto, septiembre y octubre, tenemos diferentes actividades académicas, científicas, culturales. Son actividades que nos van a permitir resaltar esa labor que se ha realizado desde el SENA para el bienestar de toda esta región. Bueno, nos comentaban que hay una oferta también educativa que se va a realizar precisamente en el marco de esta celebración. Sí, en este momento están abiertas las inscripciones para los programas que está ofreciendo el Centro Industrial del Desarrollo Tecnológico. Van hasta el próximo 24 de mayo. Las personas interesadas, por favor, aprovechen esta hermosa oportunidad. Bueno, ¿cuál es ese mensaje que tiene el director regional SENA para los jóvenes de Barranca Bermeja y también de los municipios aledaños al distrito? Les estoy diciendo que aprovechen esta oportunidad. Mire, el SENA no solamente da formación gratuita y además da formación con calidad, con pertinencia. Tienen las mejores posibilidades de vincularse laboralmente. Tienen también un talento humano muy comprometido que no solamente lo formamos en la parte técnica, sino en las habilidades socioemocionales como el liderazgo, la responsabilidad, la disciplina, el hecho de querer salir adelante. Y por último, manifestarles que ustedes no necesitan ninguna influencia para poder ingresar a la entidad. Personas inescrupulosas están aprovechando de las necesidades de los jóvenes y quieren utilizar para cobrar o para decir que les va a ayudar a ingresar al SENA. Es completamente transparente este proceso. Pero la decisión es de cada uno de ustedes de que aprovechen esta oportunidad. Bueno, televidentes, esta es la información que se registra a esta hora desde el SENA Barranca Bermeja porque en la celebración de estos 60 años se van a enmarcar bastantes actividades. Un informe de Kelly Blanco con la cámara de Osma Cetuaín. Gracias, Kelly, por su información. Y en otro campo, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana desarrolla por las diferentes comunas del distrito la actividad denominada Tienda Verde. El programa de Entorno Seguro de la Subsecretaría de Seguridad del Distrito desarrolla por las diferentes comunas una actividad denominada Tienda Verde la cual consiste en un intercambio de prendas y juegos por botellas aptas para reciclar. Barranca Bermeja necesita mayor conciencia ambiental y por eso desde el ejercicio de convivencia de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Convivencia queremos apostarle a que la ciudad genere una nueva forma de poder ayudar a la gente y generar un cuidado del medio ambiente a través de la Tienda Verde que es el fomento de economía circular de poder dejar en estas tiendas elementos que ya no utilizamos en nuestras casas ropa juguetes materiales que se puedan reutilizar y que alguien los pueda necesitar por eso a través de la conciencia ambiental podemos generar una compra en estas tiendas disponemos todos estos elementos para que las personas que lo necesiten vengan y compren no con dinero sino con material reciclable la actividad tiene como objetivo principal cuidar el medio ambiente e incentivar la práctica educativa de reciclar Jimmy Picón Páez Subsecretario de Seguridad dijo que inicialmente este se trató de un plan piloto pero que al ver la acogida por parte de la comunidad decidieron institucionalizar el jueves de Tienda Verde las personas que necesitan cada uno de los elementos que están dispuestos en las tiendas verdes y las personas también que ya han dejado de usar algunos elementos que disponen estos mismos nos han permitido darnos cuenta que iba a ser un ejercicio de carácter permanente hoy tenemos 7 puntos de Tiendas Verdes en la comuna 1 en el barrio Arenal en la comuna 2 en el barrio Torcoroma en la comuna 3 en el barrio Villanueva en la comuna 4 en el barrio El Castillo en la comuna 5 aquí en La Tora en la comuna 6 en el barrio El Boston en la comuna 7 en el sector de Nueva Abril pero vamos a estar todos los jueves y vamos a declarar los jueves de Tienda Verde para ayudar a más gente personas asistentes a esta actividad mostraron su aceptación frente a ella a mi me ha parecido muy bien porque en realidad uno no tiene lo que uno pueda comprar si en vez de uno tiene uno para uno los niños para los nietos entonces uno tiene mucho reciclaje que yo vivo aquí en la camellia yo recojo y yo entonces cambio buenas prendas porque vienen demasiadas buenas prendas así entonces por lo menos esto lo que tengo yo aquí puesto yo lo reclamé acá con reciclaje donde no lo tiene uno para comprarlo de parte de la subsecretaría se espera que sean más las personas que se sumen a desarrollar esta iniciativa que contribuye al medio ambiente y ayuda a las personas de bajos recursos así mismo el subsecretario invitó a hacer donaciones de ropa juguetes y demás enseres que las personas no utilicen y que para otras resultan ser necesarias la energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Nova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo es tiempo de ahorrar cámbiate a energía solar escribe al 307 97 64 03 y solicita tu cotización y Nova Solar SAS seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com hacemos una pausa ya volvemos en cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto no existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia visítenos www.cron.com.co apreciado docente y o administrativo del magisterio de colombia excelente noticia lm aseguramos pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias abre sus puertas en barra en cabermeja ahora nos puede encontrar en el barrio colombia calle 50 número 1132 local 2 puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada afiliaciones modificaciones de pólizas seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades foro presente y futuro de ecopetrol de cara a la transición energética este 26 de mayo en el hotel san silvestre a partir de las 8 de la mañana en barranca bermeja invita unión sindical obrera de la industria del petróleo madrugón en los autoservicios la quinta detergente ariel por 2 kilos 9.990 pesos crema de whisky baileys más 2 minis 49.990 detergente rindex por 2 kilos 8.990 arroz casanare por 5 libras 7.490 aceite de girasol oleo cali 8.400 pesos llama llama numeral 266 clínica primero de mayo especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito numeral 266 ambulancia con atención de urgencia inmediata clínica primero de mayo una clínica para toda la familia en la comuna 5 de la barranca bérmica centenaria estamos construyendo multiparque en la esperanza un lugar extraordinario donde se respira paz donde nuestra niñez y juventud podrá jugar fútbol rugby y ultimate donde podremos recrearnos reactivar la economía en un escenario que gracias a nuestra gestión logramos materializar con el aporte de 5.854 millones de pesos del ministerio del deporte y 1.208 millones de pesos que aportamos para que esta obra cuyo avance del 88% muy pronto la podamos disfrutar recupera el color de tu sonrisa solo tú sabes cuanto significa doctora Juana Maya ya puedes tener tu sonrisa perfecta brindamos atención personalizada y todas las especialidades en ontología general y ontología especializada salud y estética oral con sistema de última generación gracias por permitirnos que tu sonrisa brille con nosotros gracias mamá a través de tus ojos me has enseñado a ver el mundo hoy celebro tu día con amor en bióptica nos encanta ver bien a nuestras madres celebra en familia y participa en el sorteo de un día de salud y belleza con un bono oro de la hidrafacial encuéntranos en barranca bermeja madrugón en los autoservicios la quinta harina de trigo haz de oro mil pesos salsa de tomate el huerto cuatro mil novecientos noventa detergente fat floral nueve mil novecientos noventa detergente puro líquido ultra floral seis mil novecientos pesos salchichón cerverón y cenú doce mil setecientos pesos restaurante bohemian gourmet disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención tenemos variedad de almuerzo corrientes y a la carta además los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana bohemian gourmet dale un gusto a tu paladar gracias barranca bermeja por tu aliento para seguir mejorando gracias porque hoy somos parte de tus días gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte muchas gracias por su compra gracias gracias barranca bermeja por acompañarnos siempre gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido gracias autoservicio la quinta amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos homenaje a la mujer cafaba vive una noche de humor y diversión con gocelo de colombia y lucho torres y la animación musical de luis carrabello y poncho vacías este sábado 4 de junio en el salón a pie y de club y fantas valor de la boletería para la categoría a 9.900 categoría b 19.800 adquiere tus boletas en el instituto técnico cafaba carrera 17 número 51 33 barrio colombia o llámanos al 304 527 5566 cafaba patrimonio de los barranqueños madrugón en los autoservicios la quinta harina de trigo as de oro mil pesos salsa de tomate el huerto cuatro mil novecientos noventa detergente fat floral nueve mil novecientos noventa detergente puro líquido ultra floral seis mil novecientos pesos salchichón cerverón y cenú doce mil setecientos pesos crediaportes como ultrasán da el primer paso te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas convierte tu pasión en una historia de grandes logros crediaportes como ultrasán calle 49 número 1671 teléfono seis cero dos sesenta y nueve cincuenta y nueve gracias por continuar con nosotros en compañía de la interventoría el consorcio y aguas de barranca bermeja en compañía del alcalde alfonso el jaz supervisó las obras de la petar san silvestre este es un informe institucional de la alcaldía distrital la prioridad del gobierno distrital es la transformación en la calidad del agua para los barranqueños la obra de la planta de tratamiento de aguas residuales san silvestre ya presenta un 25% de avance son más de 300 barranqueños que trabajan para hacer la realidad y con la que se busca que los espejos hídricos tengan una protección especial la transformación en la calidad del agua de nuestra ciudad es una de nuestras prioridades y por eso lo hacemos desde todas las tuberías desde el fortalecimiento de aguas de barranca bermeja pero también con esta construcción que hará que nuestros espejos hídricos realmente tengan una protección especial y tengamos ese sueño tan añorado de todos los barranqueños de tener un medio ambiente sano y de tener agua de calidad en todo Barranca Bermeja amén de los beneficios que se están generando como la generación de empleo la compra de suministros a los depósitos y empresas locales son más de 160 mil millones de pesos invertidos para la PETAR la obra más importante de la ciudad y que ya presenta una importante evolución de las obras civiles y hay frentes que ya se van terminando como decantadores secundarios reactores biológicos están por terminarse los decantadores primarios también se deben de estar cerrando en 15 o 20 días arqueta de reparto cajas de medición entonces como podemos ver ya hay varias estructuras terminadas hacemos seguimiento y control a esta obra que tiene una inversión superior a los 160 mil millones de pesos ya hay varios frentes de trabajo y al final de este año se hará el montaje de los equipos importados que llegaron y que son parte fundamental en la construcción de este proyecto estudiantes de la Unipaz visitaron las instalaciones de Enlace Televisión nuevos rostros y talento de futuros comunicadores sociales se vieron este viernes en Enlace Televisión estudiantes del séptimo semestre de esta facultad conocieron no solo las instalaciones del canal sino también los diferentes espacios en donde se desenvuelven periodistas y presentadores una visita liderada por docentes de la Unipaz el programa de comunicación social del Instituto Universitario de La Paz Unipaz viene desarrollando una serie de actividades de sensibilización a los estudiantes de la carrera de comunicación social con los escenarios reales de práctica profesional el canal Enlace Televisión fue muy amable al abrirnos las puertas de sus diferentes escenarios de sus diferentes sets para que los estudiantes conocieran y pudieran confrontar de primera mano cómo es realizar la televisión cómo sucede la magia de la televisión cómo se realiza un programa de variedades cómo se realiza un programa de un noticiero cómo se realiza un programa de radio y justamente lo que están haciendo ellos hoy aquí esta mañana en medio de la entrevista tuvieron la oportunidad de hacer parte del trabajo que diariamente se realiza en esta casa periodística por medio de redes sociales se conoció este video de cámara de seguridad en donde quedó registrado el momento en el que dos menores estudiantes del Instituto Ciudadela Educativa de Magdalena Medio fueron arrolladas por un motociclista los estudiantes mostraron su agrado al tener la oportunidad de conocerte la práctica del ejercicio del periodismo sobre la marcha la visita me pareció muy recreativa e informativa más que todos nosotros para saber a qué nos enfrentamos cuando salgamos a la vida laboral qué medios usan detrás de cámaras que también me parece muy importante el trabajo que realizan y ya me pareció espectacular la visita la visita espectacular siempre una experiencia muy buena tener que conocer los diferentes sets de grabación porque uno como estudiante es algo que se lo explican a uno pero una cosa es que se lo explican a uno en la universidad y otra cosa es verlo cuando uno lo ve uno ya ve la dificultad y lo grandioso que es como la gente se desenvuelve dentro digamos de los escenarios es algo espectacular bueno pues la visita me pareció muy chévere muy bacana no conocía este lugar de cierta manera quedé con una idea de qué es un medio de comunicación en Barranca Bermeja y creo que me lleva a las mejores sensaciones una visita más que se realiza enlace televisión y que el canal recibe con el mismo gusto de siempre deseando éxitos a quienes emprenden el camino de la comunicación social es momento de hacer una nueva pausa ya regresamos llega gran madrugón de los autoservicios la quinta desde el martes 17 y hasta el viernes 20 de mayo 10% descuento en todo el supermercado además descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados la quinta donde su dinero rinde rinde mucho más Foro presente y futuro de Ecopetrol de cara a la transición energética este 26 de mayo en el Hotel San Silvestre a partir de las 8 de la mañana en Barranca Bermeja invita Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo ¿Usted cree que yo nací ayer, cierto? A ver hija eso quiere decir que si sus amigos se lanzan de un puente usted también corre a hacer lo mismo Si corre le va peor Aquí mientras usted viva bajo este mismo techo aquí se hace lo que yo diga Así pues sepa que más sabe el diablo por viejo que por diablo Les estoy diciendo de por Dios desde hace ratos ven que el mundo se les cae encima y ni siquiera se dan cuenta Porque mamá siempre tiene frases sabias para nosotros No existe la madre perfecta pero hay un millón de maneras de ser una buena madre Gracias mamá Paelismed de la madre Enlace Televisión más cerca de ti Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de 200 mil pesos Si hasta de 200 mil pesos Aprobación de crédito en 15 minutos sin papeleo sin cuota inicial y 5 deudores Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales Recuerda estamos en la calle 49 número 1225 frente al parque Uribe Llama al numeral 266 Clínica primero de mayo Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito Numeral 266 Ambulancia con atención de urgencia inmediata Clínica primero de mayo Una clínica para toda la familia Madrugón en los autoservicios La Quinta Whisky Bucanas Master 129 mil 990 Pantajado Guadalupe Mantequilla 3 mil 990 Límpido Regular 5 mil 600 Sucaritas Quelos 9 mil 990 Camarón Titi Convena 15 mil 950 Vuela Vio Barzol En Multinza celebramos los 100 años de Barranca Bermeja Vio Barzol El original Crediaportes con Ultrasan Da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49 Número 1671 Teléfono 602-6959 100 años de historia Tradición Cultura Amor por lo nuestro Tierra de gente Pujante y trabajadora Que cada mañana se despierta con ganas de salir adelante A luchar por sus sueños Los de su empresa Y por el bienestar de las familias barranqueñas Hoy con orgullo le decimos Feliz Centenario a nuestra bella Hija del Sol Que les desea la familia Cámara de Comercio de Barranca Bermeja En Beauty Woman Hair and Nails peinados para niñas cepillados planchados queratinas pestañas cejas depilación en cera manicure y pedicure para toda ocasión Premiamos tu fidelidad completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento en variedad de cortes y peinados para dama y caballero Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies Cuidemos nuestra Ciénaga Cuidemos nuestra Ciénaga Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Madrugón en los autoservicios La Quinta Six Pack de leche entera Leche San 19.990 Galletas Saltina por 5 tacos 4.800 pesos Milo Doi Pack por 250 gramos 7.500 pesos Nescafé tradicional 16.400 30% descuento en toda la línea Pasta Gabasa por 250 gramos Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar Y en información deportiva conozca una nueva sección de Lamb Henry Morales asesorías personales para su bienestar el trabajo para el pecho pectoral y dorsal así que vamos a hacer fortalecimiento pero unilateral vamos a seguir usando nuestro tubo elástico que lo tenemos anclado allí en un lugar donde lo podamos anclar en la puerta en la ventana en cualquier mueble donde podamos anclar una parte de nuestro tubo para trabajar con el extremo contrario el fortalecimiento específico para pectorales y dorsales así que vamos a los ejercicios bien vamos a trabajar inicialmente con pie de apoyo intercambiado o sea vamos a poner delante un pie y detrás el otro la mancuerna de agarre debe estar del lado de la pierna que está en la parte de atrás para que nos sirva la pierna de atrás como el empuje que estabiliza nuestro torso para transmitir la fuerza al pecho en este caso sujetamos la mancuerna con la mano derecha y mantenemos el pie derecho atrás el pie izquierdo delante para hacer el empuje importante el hombro y que el brazo esté en inclinación que no se vaya a pasar por arriba del hombro sino que esté en inclinación hacia abajo para hacer el siguiente ejercicio que es el empuje hacemos la flexión hasta atrás del codo y luego lo extendemos hacia adelante como pueden ver unilateralmente vamos a hacer 10 repeticiones de este ejercicio importante mantener aquí el torso firme que el cuerpo no se mueva delante y atrás sino que sea mi brazo el que haga el estiramiento del pectoral y la contracción cuando hago el empuje hacia adelante 9 y 10 cambiamos la posición tanto del tubo a la mano contraria y los pies también cambiamos la posición del apoyo y continuamos acá eso es mantener el abdomen firme buena postura pecho afuera 5 más 4 3 2 1 y cambiamos a los ejercicios de dorsales para el siguiente vamos a ponernos de espaldas al tubo prácticamente le damos la espalda para que vean bien el ejercicio esto yo me voy a voltear para que perciban bien el ejercicio como lo empezamos a trabajar pies separados espalda controlada y hacemos el estiramiento y la contracción escapular aquí es importante que el antebrazo haga un giro agarre hacia abajo agarre hacia arriba o prono y supino es importante esto ahorita vamos a ver cómo se hace el movimiento específicamente para la rotación del antebrazo vamos a seguir haciendo la contracción de la escapular 2 más y cambiamos la posición del lado lado contrario acá tracción y estiramiento tracción y estiramiento eso es cabe anotar que la espalda debe estar controlada el abdomen firme la posición de las rodillas un poquito flexionadas para mantener un buen balance en el tronco muy bien descansamos podemos realizar perfectamente 4 o 5 series de este ejercicio tanto el empuje pectoral como la tracción dorsal 4 por 10 trabajamos toda la parte superior y hasta aquí toda nuestra información a todos ustedes gracias por acompañarnos los esperamos a las 6 en punto con más información de su interés hasta pronto y los esperamos a las 6 en punto y los esperamos a las 6 en punto de su interés Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Se necesita asesores comerciales con o sin experiencia para distribuir productos naturales. Gánese desde 750 a 1.250.000 pesos. Interesados comunicarse al 310-24-74-535. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales, gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793.